El Francisco y Catalina salieron hoy. Te llamo en cuanto estemos pescando, ¿vale? Ha entrado menos pescadera que esperábamos. Queda un mes de campaña. Ha sido una mala racha, pero voy a arreglarlo. No es tan fácil. ¿Aquello es una embarcación? Para la deriva. Joder, hay una niña. ¡Es una buena! Malta Radio, Malta Radio, me recibe. ¿Por qué perder un día de pesca? Se pierden y ya está. Que son 40 por lo menos y nosotros somos 6. Pues que estén a favor de subirlos y levanten la mano. A vos. A vos. Estamos a 100 millas de Libia y 120 de Malta. A Malta. Es Europa. Allí no tendremos problemas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué es el que pasa? ¡A cubierta! ¡Vamos, a cubierta! Si no quieran, hay una ley que les uniga. La ley de Malta. La ley de los que mandan. Soy Andrea de Velasco, la embajadora de España. Siento mucho por lo que están pasando, pero estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo. Ya puede empezar a esforzarse. A veces se pelean. Agarra el film barco y siga la patrullera. No voy a ser. A veces, porque. Tendremos que estar pescando. ¡Alguno más se arrepiente! ¿Cuánto tiempo lleva sin pescar? ¿Por qué tendrían que haber hecho? Esa gente no tiene nada, Pepe. Diciste ya que teníais que hacer, ¿vale? ¿20.000 euros de descubierta? Dile a Pepe que puede perder el banco. Solo quieren trabajar. ¿Por qué tienen que pagar ellos las consecuencias? Al gobierno de Malta describimos solo una cosa. Trato humanitario. ¡Qué es un ganes! Embajadora, tenemos un problema. No hay acuerdo. Han decidido que como no van a ganar, abandonen. ¡Eh! En el mar ya estaban, ¿eh? No entiendo cómo les gusta estar, amigo. Caso. ¿Tú te acuerdas de lo triste que estaba siempre mi madre? Pues ahora mi madre soy yo. Lo que más les gusta, Pepe. 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 California. We need health better helpо we need health. No podemos 그걸 just once again. We need a doctor. ¡Ya! Si quieren que el barco se pueda, hagan intervenir y hacer un semestre. ¡Vamos a entrar en el país de los más grandes que nos han dado en el mundo de Francia!